...una contraseña segura en esta clase. A ver, para tener una contraseña segura, tiene que tener... Este proyecto es una iniciativa de responsabilidad social corporativa que ha puesto en marcha Huawei en España, arrancó el pasado 21 de diciembre y el objetivo fundamentalmente es contribuir a la educación en el ámbito de las nuevas tecnologías de los adolescentes entre 10 hasta los 14 años. Es una actividad muy interesante para los chavales de una edad que suelen utilizar Internet, que suelen utilizar las redes sociales, que ya están un poco más familiarizados con ello. Es una actividad que la empresa ha planteado para chavales de los últimos cursos de primaria y los primeros de la secundaria. Les agradecer que haya venido la empresa Huawei aquí a Leganés el día 5 de febrero, que se conmemora el Día Internacional de la Seguridad de Internet, a explicar a los chavales jóvenes de nuestro municipio cómo usar Internet, cómo usar las redes sociales de una forma segura, tanto para ellos como para el resto de la sociedad. Lo que más me ha gustado de la actividad es que nos han dado muchos consejos para que no nos pase nada con el ordenador y así poder utilizarlos. Lo de estar manejando los móviles, nos han enseñado a tener una contraseña muy segura, a que no se metan en tu ordenador, hace que no hay que hacer algunas cosas. Los chavales están expuestos a las nuevas tecnologías, a Internet, a redes sociales y si bien es cierto que se les saca mucho partido, también es cierto que hay ciertos riesgos, que lo mejor es saber identificarlos para intentar evitarlos. Que conozcan que existen riesgos y que siendo mínimamente prudentes se pueden prevenir, entonces en ese sentido creo que es una actividad muy interesante para ellos. Utilizo el ordenador para meterme en mi Messenger, correos electrónicos, juegos. Yo, para buscar cosas en Internet, como cuando tengo que hacer algún deber, para mirar alguna cosa que no entiendo y también para jugar. Sí, sorprende. La verdad es que las nuevas tecnologías para los chavales están a orden del día, las manejan mucho mejor que nosotros y saben mucho más de ellas que nosotros. Por eso es muy importante que sepan cómo usarlas de una forma segura. Lo que hemos intentado ha sido diseñar varios juegos interactivos multimedia para que de una forma muy práctica y muy sencilla los chavales tengan la oportunidad no solamente de aprender a usar las nuevas tecnologías de forma eficiente y de forma útil, sino fundamentalmente de forma segura. Es una actividad un poco de sentido común, que quizá todos en casa, nuestros hijos, pues les damos unas mínimas nociones de lo que tienen que hacer cuando utilizan la tecnología, pero que siempre les viene bien como refuerzo, que desde un punto de vista más profesional, pues con la ayuda de Red.es, como ha hecho esta empresa, se hayan desarrollado unos vídeos y una serie de viñetas en clave de humor, pero que les indiquen los posibles riesgos.